Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a continuar con el simulador de gatito que empezamos hace muy poco y para no olvidarme de la historia voy a continuar ya de ya. Entonces, en el anterior vídeo que os lo dejo por aquí para que entendáis la historia, nos quedamos en el momento en el cual... Ah sí, queremos más venganza, queremos vengarnos de la persona que atropelló a nuestra queridísima madre pobrecita. Hicimos que tuviese un accidente, pero él no está... no, él quiere más venganza y ahora estamos en casa de esta chica que nos ha acogido para poder vigilar atentamente a nuestro enemigo. Y ahora mismo nos dice la chica, tráeme dos huevos con leche. Bueno, a ver, soy su criada, no sé, pero bueno, ¿puedo hacerlo? Supongo que esto es así, hacerlo o decir una excusa. A ver, yo tengo que quedarme y conseguir quedarme mucho tiempo en esta casa porque además se está muy bien. Me han acogido, así no estoy en la calle y puedo vigilar atentamente al enemigo. Así que voy a hacerlo, lo voy a hacer y así pues le caigo bien a esta familia. Vamos a coger la leche, los dos huevitos y se lo traemos. ¡Ay, qué mono! ¡Qué adorable, ¿no? Muy estupendo, me quiere mucho. Gracias, cariño. De nada. Vamos al episodio 15. Vamos a ver qué pasa en este capítulo de aquí. Estamos durmiendo, tranquila. No, un ladrón. Normalmente en estos simuladores casi siempre aparece un ladrón y más o menos seguro que ahora me da la opción de atacar o de levantar las manos y decir ¡Ay, no! Lo que hay que hacer aquí es atacar y así que se asuste. Adiós, hasta luego. Venga, perfecto. Goodbye. Ah, mira, me quiere mucho. Te voy a llevar de compras mañana. Dice, estamos de compras de gatos. ¡Qué estupendo! ¿Qué quieres? ¿Puedo elegir comprar el boomerang con el cactus o unos cuchillos? Yo para qué quiero unos cuchillos. ¡Ah! Los cuchillos para vengarme de... No, pero no, es demasiado cruel. No, no, no. Voy a elegir el boomerang y los cactus. Y sí, tampoco hay que pasarse. Aunque ya sabéis que él quiere venganza 100%. Después del accidente no se quedó satisfecho y dijo Esto no ha acabado así. Vale, creo que ahora el gatito quiere... O sea, quiere saber si se siente arrepentido por atropellar a su madre. ¿Puedo preguntar o puedo irme? Vamos a preguntarle. Eh, venga, señor. Eh... ¡Ay, no! Mataste a mi madre. ¿Te sientes, aunque sea culpable por ello? ¡Oh, vete de aquí! ¡No! ¡Qué horrible! ¡Ay! Me está cayendo muy mal este hombre. Más aún que antes. O sea, es malvadísimo. Eh, tengo la opción de irme. Ya que me ha dicho, vete de aquí, gato. Oh, no. O puedo morderle los labios. Mira, ahora mismo me da mucha rabia. Así que vamos a morderle y arañarle. ¡Hala! Porque me está cayendo. Hoy me siento en el anterior vídeo y en el de hoy... Quiero ser un poco malvada. Sí, porque es que le ha pasado algo muy horrible a este gatito. Pobrecito. Clic para saltar encima de él. ¡Perfecto! Pues vamos a clicar hasta el verde y saltamos. ¡Hala! La próxima vez... Es que no se siente ni culpable. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué le he hecho? Pobrecito. Se le han inflado muchísimo los labios. Bueno, es lo que hay. Soy un gatito que busca venganza. Ah, la mujer le pregunta. ¿Estás bien? ¡Lo siento! Eh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es su novia o es una compañera de trabajo? No sé, porque le está diciendo. He olvidado el proyecto. No he podido hacer lo que tenía que hacer. Lo siento. Te lo compensaré. A ver, a ver. ¿Cómo acaba esto? Sí, lo deberías hacer. Por favor, toma asiento. He comprado el boomerang y el cactus. ¿Puedo o tirar el boomerang o usar el cactus? A ver, el cactus no va a servir de nada. Tengo que tirar el boomerang si lo que quiero es vengarme y hacerle la vida imposible a este hombre malvado que no se siente culpable ni... ¡Oh! ¿Pero era para él? ¿No para ella? ¡Eres no sé qué! ¡Uh! Se ha enfadado porque se piensa que ha sido él. ¿Estás despedido? Vale, sí. No es su novia. Me he equivocado. Es su jefa. ¡Oh, no! Debería... No sé qué ha dicho, pero me ha insultado. Sí, no tengo ningún tipo de duda. Así que he conseguido que lo echen del trabajo. Además, después de arañarlo, del accidente... ¡Madre mía! Ya sabéis que este simulador es una venganza total de este gatito. Así que continuamos. Tenemos que ayudarlo. Vale, vamos a una fiesta. Están llegando todos sus amiguitos a la super fiesta. Él quiere desconectar después de todo lo malo que le ha estado pasando últimamente. Pero aquí estoy yo para hacerle la vida más imposible aún. Tengo la opción de entrar en casa del hombre de la fiesta o llamar a amigos a que vengan. Pero, amigos gatitos... No sé por qué me sale esta opción como que es la mejor. En plan, mira, tienes que ver un vídeo y todo. Y te la pongo así, súper destacada. Así que vamos a tomar esta opción. A ver qué pasa. Bien, han venido... Oh, amiguitos, gatitos. Y supongo que son los primos. Bueno, ya sabéis, los del primer episodio. Estamos aquí todos en casita. Un momento. No, este no era el plan. Este no era el plan. Era destrozar la casita del hombre. No de las chicos que me están acogiendo. ¡No! Ay, Dios mío. Bueno, parece ser que hemos destrozado mi casa. Mi nueva casa. Y ahora, no sé muy bien por qué, pero tengo que coger un montón de cositas de estas de premios y llegar a la casa del chico. Bueno, he tomado la peor decisión porque igualmente la primera opción era ir a la fiesta. O sea, entrar en casa del chico. Así que tendría que haber tomado esa decisión porque la otra simplemente ha hecho que destroce la pobre casita de mi dueña. Espero que no me eche. Y puedo, pues, apagar las luces y fastidiarlos. ¡Ja, ja! Esta fiesta es horrible porque se apagan las luces. Bueno. O quizás se asustan y dicen, ¡fantasmas! Puede ser. O puedo colgarme de una... De la lampa. No sé de dónde. Colgarme de algún sitio. Eh... Yo creo que lo de las luces puede ser más divertido. Sí. Sí, 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 sí. A ver, ¿esto qué es? Eh... Vale, la luz. La apagamos. Perfecto. ¡Oh! Pero bueno. Pero ¿por qué se caen? Por apagar... Y le están echando la culpa a él. Le dicen, oye, pero qué fiesta más horrible. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se apagan las luces? Eh... Es horrible. Eres el peor. Vale. Eh... No entiendo por qué se han caído todos. O sea, estoy como flipando ahora mismo. No entiendo. Pero bueno. Misión cumplida porque se han enfadado también sus amigos con él por hacer una fiesta horrible en la que se apagan las luces. Así que bueno. Eh... Episodio 19 atrapado. Ay, no. ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Ah, bueno. Continúa esto. Continúa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, vale. Enciende la luz de nuevo. Hola, chicos. Volvemos a estar con luz. Tengo... Eh... Ah, batidos en la mesa. Como... Vale. En plan... Ah, qué guay. A ver. Puedo saltar por la leche o comerme todo. Eh... Comerme todo. Me voy a comer vuestra comida. Y así... Ah, vale. Esto también es para fastidiar porque así dice... Venid, chicos. Que hay comida y bebidas. Eh... Y van a llegar y no habrá nada porque me lo habré comido todo yo. Así que... Mira. Mira, hago clic para comérmelo todo. Si no, no funciona. ¿Veis? Así se para. No. Continuamos. Y ya está. No hay comida. No hay bebidas. Lo siento. Oh, no. Ah, ah. Dice... Te he atrapado. He puesto medicina en la leche. ¿Cómo? Te vas a quedar inconsciente. No. No. Era una trampa. Era una trampa. Eh... Escapar o atacar. A ver. Mejor que me escape. Que vaya a casa. Y si me quedo inconsciente o me pasa algo. Que me vea mi dueña. Así que vamos a escapar. No sirve de nada que lo ataque. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo escapar! Está todo cerrado. ¡Oh, no! Él sabía que le estaba haciendo la vida imposible. Obviamente. Y ha hecho una trampa horrible. Así que bueno. Igualmente... ¡Oh, no! Me ha atrapado. ¡Qué horrible! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué horror! Esto no me lo esperaba para nada. Definitivamente este hombre es muy mala persona. Me da mucha perita. Después de unas horas... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? No. No. Me ha raptado. Una... ¿Qué debería hacer? ¿Saltar o gritar? Saltar. Hay que saltar como sea. Es un gato. Puede saltar mucho, ¿verdad? ¡No! No puede. ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo. Vamos. No, no. Es muy alto, dice. Volverlo a intentar o rendirse. Por suerte tengo dinerito para poder gastar y volverlo a intentar. No hay que rendirse. No, no, no. ¡Uy! ¡Ole, ole! ¡Ole! Voy a conseguirlo. Sí, 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 sí. Yo... No. Por los pelos. ¿Y ahora qué? Ah, el hombre está aquí. Ja, ja, ja. Estás atrapado. Síguelo intentando. Ja, ja, ja. Puedo preguntarle... O sea, decirle que me libere y que me deje en paz o decirle que me traiga comida. Le voy a decir que me deje en paz y me saque de aquí. Por favor, suficiente. Déjame irme. Sigue soñando. Bienvenido a tu... ¿Cómo? No, no, no. Me va a dejar ahí para siempre. ¿Qué es esto? Ah, me ha dado la bienvenida a esta cosa de aquí. Puedo o atacar o huir. Yo creo que esto puede servir incluso para escapar. O sea, podemos hacernos amigos. Somos animales. Nos entendemos. Y puede ayudar, ¿no? A ver. No voy a atacar de momento. Voy como a huir. A ver qué pasa. Como para... Oye, no quiero hacerte daño. Ayúdame, por favor. No puedes escapar. Ah, no. Es mala persona. Es malo. Es malo también. Puedo o fastidiarlo. Decirle algo que le moleste. O luchar. Es hora de luchar. Es hora de... ¡Ah! ¡Toma! Mira, mira. Atacando va a ser... ¡No! Podría haber servido para irme. Tendría que haber aprovechado y quedarme ahí encima suyo. Y escapar. ¡No! ¡Qué horror! Quiero salir de aquí. No vas a salir de aquí tan fácilmente. Te vas a morir de hambre. ¡Ay, no! Por favor. Mañana será tu último día. ¿Cómo? Me quiere matar aquí. ¡Ay, Dios mío! Intentar escapar o pedir ayuda. Tengo que intentar escapar. O sea, no hay otra. Nadie me puede ayudar. ¡Ah! Hemos tenido la misma idea a la vez. Yo creo que haciendo así montañitas con todo esto puedo llegar arriba. Sí, sí, sí. Así que puedo usar o un destornillador o una palita de estas. Es lo que necesitamos. ¡Obviamente! Así que yo creo que... Mira, ejecutar plan. Vamos a salir de aquí. ¡Vamos a salir! ¡Sí, por favor! Venga. Hay que hacer una montañita. Es que qué tonto el chico, ¿eh? Me ha dejado ahí con esto que podría... Me sirve. Me sirve mucho para salir. Así que, bueno, en fin. Hacer unas escaleras o hacer una camita para dormir. No, nada de dormir. Hacer unas escaleras. Mira, tengo que hacer clic. Mira, ¿ves? Ya está. Ya está. Ya salimos. Clic, clic y llegamos. ¡Bien! Tengo la opción o de saltar o de tener miedo de... No, saltar. Hay que escalar. Venga. O sea, hay que escapar. ¡Bien! Uy, una cosa de estas. Desbloquear o romper. A ver. Yo creo que desbloquear, ¿no? Es lo más fácil. Porque si no, lo otro va a ser un poco... Mira, ¿ves? Arriba, izquierda. Y ya hemos salido. Toma ya. ¿Ahora qué, eh? Hombre malvado. Ya estoy libre. Ja, ja. Debería ir con mis amigos. Vale. Él solo piensa en sus amigos ahora mismo. Me parece estupendo. ¿Dónde has estado? En problemas. O atrapado. He estado atrapado. Ah, el hombre ha intentado matarme. Dicen que vayamos a comer algo. Tengo la opción o de comer en casa del hombre o en una cafetería. A ver. No sé por qué deberíamos ir a casa del hombre que ha intentado atraparme y matarme. Si quizás lo hace con todos. Sería peligroso. Así que vamos a gastar dinerito, que solo me van a quedar 80. Y vamos a tomar algo tranquilamente en una cafetería. Aunque bueno, como somos gatos, pues hay que hacerlo así. Sí, sin que nadie nos vea. Vamos a casa. Ole, ole. Uy, me van a echar. Me van a echar. ¿Estamos en mi casa? ¿De la chica o del hombre? Creo que... ¿Del hombre? ¿Te has escapado? ¡Ay, no! ¿Por qué? No sé para qué han ido a casa del hombre. No era buena idea. Tengo la opción de tirarle un pastel o estirar de la alfombra para que se caiga. Obviamente, para que se caiga, estirar de la alfombra. Venga, hasta luego. ¡Tarán! Adiós. Oye, es que nos iba a disparar y todo. O sea, qué horrible. Vamos a irnos aquí. Sí, buena idea. Esto va a ser una pesadilla. Yo no sé. No sé. No entiendo nada. Deberíamos ser cautelosos. ¿Qué quieres hacer? ¿Usar maquillaje? ¿Qué...? Espera un momento. ¿Cuál es el plan ahora? O sea, quiero decir. Yo, si fuese él, me iría ya casita tranquilamente y descansaría. Pero no. Ellos quieren más cosas. Ahora quieren pasar desapercibidos para hacer no sé qué muy bien ahora mismo. Y pueden o usar maquillaje o ocultarse. A ver, ¿usar maquillaje? No va a servir de nada. No se transforman en humanos por ponerse maquillaje. Vamos a ocultar. ¡Ah! ¿Qué está? Bueno, un spray. ¿Para convertirse en qué? ¿En una vaca? No entiendo nada por qué. Estamos haciendo esto ahora mismo. Eh... ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Ah, vale. Que así ya no nos reconoce. ¡Hola! Vale. Claro. Oye, es buena idea, ¿eh? Te pintas. Si eres un gato, te pintas de otro color. Y ya está. Y ya eres otro gato diferente. Ahora lo he entendido. Perfecto. ¿Dónde deberíamos ir? ¿A casa... ¿A una casa mágica? ¿O a casa de un abogado? ¿Cómo? Eh... Ah, un abogado nos puede ayudar a todo esto. Sí, ¿verdad? Ay, ay. ¿Qué ha pasado? No, no era la buena opción esa. Hay veces que esa opción te hace perder. Así que nada, vamos a casa de... Estos... ¡Ah! Que me atropellan. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. A casa de un mago o algo así. O de un brujo. Ah, mira. De un mago, ¿ves? Perfecto. A ver qué nos puede ayudar. ¿Con qué nos puede ayudar? Eh... Puedo aprender unos trucos. ¿Cómo? Un momento. ¿Qué está pasando? ¿No podría simplemente ayudarme a hacer desaparecer al hombre ese? ¡Oh! ¡Sí! Que haga eso con el hombre malo, por favor. Eso es lo que le va a pedir, ¿verdad? La gente viene aquí a pedirle trucos y a hacer cosas. Así que... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué le va a hacer ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ay! Eh... ¿Qué... ¿Qué truco sería bueno? Ah, y ahora tengo la opción de robarle... ¡Ay, Dios mío! La varita mágica para hacer que se convierta en una rana. O el de las tijeras. Que lo que hacen las tijeras es... Haces así y la ropa desaparece. Obviamente, el de la rana. Así que, vamos a ver. Hay que atraparlo. ¡Ah, correcto! ¡Vamos, venga! Ahora que no me ve. Ahora no me ve. Perfecto. ¿Qué es esto? Eh... Elija un regalo. Pues este mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! Tijeras, no. Ah, bueno. Las dos cosas me llevo. Venga. Estupendo. Eh... Mejor imposible esto de aquí. Me ha salido el plan increíblemente bien. Ahora a ver si podemos convertir a ese hombre en una rana. Y ya vengarnos definitivamente. Y que desaparezca. Mira, no sabe que soy yo. Oh, este no es el gato que estoy buscando. Ah, es que me está buscando además. Claro, como nos hemos escapado, me está buscando para volver a atraparme. Así que dice, no, este no es el gato que buscamos. Genial. El plan de pintarme ha sido increíble. Y él mismo lo dice. Estupendo. Eh... Correr detrás del coche o... Eh... Caminar. ¿Cómo? A ver. No, no, no. Ya basta de perseguir y de que todo sea horrible. Lo que hay que hacer ahora es ir a su casita y cuando no se lo espere, convertirlo en una rana. Así que voy a andar, no voy a correr. O sea, vamos a... Ah, que tengo que atraparlo. Ah, vale. Sí o sí. Bueno, vamos a andar tranquilamente porque si me ve nervioso quizá también dice. Uy, este gato, ¿qué? ¿Quién es realmente? Así que vamos a conseguir estas moneditas estupendas. Han llegado a una fiesta de cumpleaños. Es la fiesta de cumpleaños de su novia. Y le dice, feliz cumpleaños, te he regalado un... O sea, tengo un collar para ti. Vale. Eh... ¿Qué podría...? Ah, ahora es momento. Usar las... No, las tijeras no. Hay que usar la varita mágica. Eh... ¿Puedo usar las tijeras? Ah, bueno, pero también sería gracioso. Usar las tijeras y quitarle la ropa delante de todo el mundo. No, pero ya basta. Ya basta de estas venganzas tan... Eh... Que al final me... No, 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 no. Quiero convertirlo en rana. Así que voy a seguir viendo. No. Seguimos viendo y ya cuando no se lo espere... Eh... Porque si no sabrá que estoy por ahí. Cuando no se lo espere, le convertimos en rana. Eh... Oh... Ah, se ha arrepentido de no hacerlo. Pero bueno, porque no ha usado lo de la rana. No quería lo de las tijeras. Quiero convertirlo en rana. Mmm... Este juego y yo hoy no nos entendemos. Yo quiero usar la varita, por favor. Necesito convertirlo en rana y que desaparezca. Y ver la cara que se le queda a la novia, a sus amigos y a todo el mundo. Y así ya será la venganza perfecta. Pero por lo que veo, el gatito aún quiere seguir fastidiando día tras día. Una venganza mucho más lenta, más fastidiosa. Así que bueno, voy a dejarlo por aquí. Dejadme en los comentarios si queréis ver cómo continúa esta estupenda historia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!